¿Qué es Emiliano Domínguez? Mi nombre es Emiliano Domínguez, soy agricultor de fresa, papa, granos básicos. Lo más importante es la fresa. Tengo a mis tres niños, somos cinco por todas. Antes tenía una pobreza casi extrema. Hubo un año donde hubo ataques bastante fuertes de la paratriose. Eliminó muchas parcelas, no solo de mí. Todo el dinero que he invertido ahí lo perdí. En realidad son días muy duros donde cuando ya está cerca de la cosecha siente que va a ser dinero y esa vez fue un fracaso. Uno se siente muy triste cuando no tiene lo suficiente para darle a los hijos. Luego llegó el programa donde ahora sí cambió bastante la vida. Llevamos tres años con el proyecto del programa USAID ACCESO a través del técnico que ha sido destinado para esta zona. Como USAID ACCESO queremos cambiar un poco la mentalidad de nuestros productores. se ha estado bastante de cerca con la parte de Crop Life para que ellos levanten la producción durante todo el año. Gracias al apoyo del técnico tenemos una tabla con los nombres de plaguicidas. El acceso a esas plaguicidas es muy importante porque son los únicos que nos pueden dar rendimientos buenos. Para reconocer que una planta está dañada es importante monitorearla, sobre todo con la fresa. Si hoy se murió y mañana no hay producción. He aprendido que haciendo las cosas bien puedo aprovechar esas parcelas. Emiliano desde luego es un ejemplo claro de que cuando se hacen las cosas se puede llegar a superar los niveles económicos que se han tenido antes. Empecé de cero, de abajo. Realmente es increíble porque en los primeros dos años logré hacerme de mi casa y de mi propia parcela. Incluso voy con mis hijos allá y ellos me dicen ¿Verdad papi que esto es mío? Aquí hasta aquí me toca. En realidad yo me siento feliz porque cuando yo estaba niño no tenía esas condiciones que ahora ellos tienen. Ahora mis hijos casi empiezan a caminar y empiezan a andar en la bicicleta. Igual jugar con una pelota de fútbol de buena calidad. Ahora que tenemos el vehículo no hay quejas allá en mercados de que la fruta en el viaje sino que va excelente. La fresa tiene buen precio porque esta fresa que sale de esta zona ha sido muy buscada últimamente. La buena, está bonita la fresa. Sí, por favor. Estoy feliz porque mi comunidad puede superar, puede hacer un cambio realmente, un orgullo. Un honor estar con ellos. Luis Dios. Luis Dios. El Amén. Luis Dios. Luis Dios.